Vamos a hacer una evaluación de cómo estuvo el sistema frontal en la zona centro-sur de nuestro país, si logra o no revertir de alguna manera la crisis hídrica que estábamos, por supuesto, nosotros viendo en algo. Estamos con Óscar Christig, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que lo saludamos y le damos la gracia por estar con nosotros. Óscar, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Me escuchan bien, espero. Lo escuchamos perfecto y lo primero que queríamos saber es, haciendo un balance del nivel de aguas en nuestro país, evidentemente no se alcanza a revertir con esta lluvia del sistema frontal la crisis hídrica grave que estamos sufriendo, ¿no? Así es. Bueno, primero contarles que yo estoy aquí en Milipilla y está lloviendo. Buena actualización. Buena actualización en terreno. Hace un rato ya. Bueno, pero efectivamente tuvimos precipitaciones, algunas bien importantes en algunas regiones, como la de O'Higgins, por ejemplo, que en la zona de San Fernando alcanzamos 232 milímetros. En la región metropolitana, en las estaciones nuestras, el PIC lo registramos en San José de Maipo, con 67 milímetros. Y en la región de Valparaíso, para quedarnos en la zona centro, lo más que registramos fueron 29 milímetros. Pero como ustedes bien dicen, todo ayuda, pero los déficits siguen siendo muy grandes. Si miramos todas las regiones del país, todas nuestras estaciones muestran un déficit respecto a lo que es el promedio normal para esta fecha. En la zona centro-norte, por ejemplo, estamos hablando de déficit que va desde un 57 a un 93%, o el 3% que sea en Vicuña. En la zona central estamos entre el 30 y el 81% de déficit, con alguna excepción, muy puntuales como tal, Calinares, Parral, que están cerca de su promedio histórico, el resto de las ciudades sigue muy bajo. Y hacia el sur, los déficits son menores, son menores al 50%, con la excepción de Angol, que tiene un déficit más alto. Pero todo el país sigue en una situación de déficit después de estas precipitaciones. Oscar, pero en ese sentido nosotros decíamos que haya ayudado en algo. En términos de números de ese déficit, el déficit disminuyó, sigue siendo un déficit muy importante, pero el déficit disminuyó en algo tras estas lluvias? Por supuesto, en los últimos tres días el déficit de precipitación. Los déficits se miden en el acumulado, la cantidad de lluvia acumulada a una fecha. Efectivamente, el déficit hace tres días atrás era mayor que los números que estoy señalando, porque estos días han permitido acumular. Pero, Connie, ahí lo más relevante, pensando en la disponibilidad de agua para los próximos meses, es cómo esta lluvia se traduce en nieve. Sí. En las imágenes que ustedes están mostrando ahí, que son muy pertinentes. Y porque eso es lo que va a influir en definitiva en los embalse y después en los caudales, en los periodos de octubre hacia adelante. Las reservas de aguas, esas son nuestras reservas de agua. Y ahí la situación es bastante preocupante, parece, ¿no? Bueno, ahí hace una semana atrás teníamos prácticamente cero nieve. O sea, no teníamos nieve. Y lo que estábamos mirando era cuál podía ser el aporte en esos períodos de los glaciares, que es un tema que todos los años aporta. Pero en términos de nieve estábamos en cero. Después de estas precipitaciones, algo tenemos de nieve. Por ejemplo, en Portillo se lograron 41 centímetros. En Laguna Negra estamos hablando de 36 centímetros. Maule 95 centímetros de nieve. Pero siguen siendo deficitarios. Ahora, quizás lo más relevante para poder entender es compararnos con lo que pasó en 2019. Porque el 2019 fue una sequía muy fuerte. Y sabemos qué significó esa sequía. Y en términos de nieve, estamos más o menos en los niveles del 2019 a esta fecha. O sea, que si uno tuviera que pensar en base a la nieve que tenemos a este momento, podríamos pensar que los caudales debiesen ser del orden de lo que tuvimos en el 2019. No mejor. Situación que fue bien dramática para el país. Con un agravante, si es que les puedo comentar, con un agravante que también es importante tenerla en cuenta. Y es que en el 2019 en general los embalses están en mejor condición que las que tenemos hoy en día. Sobre todo en la agricultura, en el riego. Los embalses hoy están más vacíos que lo que teníamos en el 2019. Lo mismo en generación eléctrica. Por eso hemos visto todas las noticias en torno a la electricidad. La excepción es el agua potable, que los embalses están mejor hoy que los que estaban en el 2019 e incluso en el 2020, porque se han ido tomando las medidas para poder tener esos embalses con disponibilidad. Sí, lo decíamos, Oscar Cristi, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Evidentemente, esto tiene que ver con los 12 años prácticamente de sequía casi extrema. Hay zonas de nuestro país, de la zona central nada más, que están viviendo un proceso de desertificación que es impensado para lo que uno hubiera visto. El consumo de agua se ha señalado que está de alguna manera garantizado para esta temporada, pero uno también pensaría que, dada que esta situación de sequía llegó hace mucho rato, más de una década para quedarse, y que todo lo que se viene por delante desde el punto de vista climático parece ser peor, ¿no? Nada mejor. El Panel Climático de Naciones Unidas acaba de señalar que algunos de los efectos ya son completamente irreversibles. Es decir, al margen de lo que nosotros podamos hacer, ya hay efectos que no se pueden revertir. Obras que se puedan hacer. Hay varias obras en este sentido que pretenden, por ejemplo, traer aguas desde la zona sur de nuestro país a la zona central y hacia el norte. Entendemos que hay varios proyectos de carretera hídrica presentados que están siendo evaluados. ¿Cómo avanza eso? Pensando, ya no en lo inmediato, porque estamos dependiendo de si llueve o no llueve, en un rato más, ¿no? Pero pensando en que esto quedó, esto llegó para quedarse. Lamentablemente estamos viviendo una situación de sequía muy prolongada y nada parece señalar que esto se vaya a revertir. ¿Las obras que pueden ayudar a mitigar estos impactos? Sí, bueno, quizá una primera distinción es que efectivamente el consumo agotable está asegurado en las ciudades. Pero no hay que olvidar la realidad de las zonas rurales también, que ahí seguimos con problemas. ¿Y con camiones aljibes? Claro, seguimos con camiones aljibes. Se ha ido avanzando mucho. En los últimos años se ha hecho una gran inversión en sistemas de agua potable rural, pero ahí sigue habiendo un tema de corto y mediano plazo, que va a resolverse, pero sigue siendo un problema. Entonces, solo voy a precisar que cuando hablamos del consumo asegurado, efectivamente estamos hablando de los sectores urbanos. Y ahí las sanitarias tienen unos programas muy intensos de inversiones, de obra. Están buscando nuevas fuentes, nuevas fuentes subterráneas, haciendo inversiones, por ejemplo, en la Concagua, se han hecho inversiones muy importantes para asegurar el abastecimiento del paraíso, a través de algunos sistemas de conducción que son nuevos, que nos permiten estar diciendo lo que estamos diciendo ahora. Hay otras obras que se están haciendo en la región metropolitana. Es decir, hay un plan de inversión previsto para lo que ustedes muy bien señalan, de que esta situación no se va a revertir, sino que puede ser incluso peor, según los escenarios de cambio climático que estamos viendo. Y después hay que empezar ya a trabajar en otras fuentes, claramente que son muy importantes y que necesitan un desarrollo mayor en el país, como es el agua de mar, que es una extraordinaria fuente para el consumo humano principalmente. Y ahí ya hay una nueva planta que se ha construido en Atacama, y hay otros proyectos que están en curso, y que hay que ver cómo impulsarlos y acelerarlos, porque eso van a ser también una contribución muy importante de esta situación que ustedes muy bien describen. Claro, la desalación que está tomando fuerza, cierto, en el norte, pero que todavía en la región metropolitana parece ser todavía bastante costosa. Oscar Cristi, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, muchas gracias por esta conversación aquí con Chile Elige. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias.